Lo que vamos a hacer es poner en debate cuáles son los derechos de la mujer. Hay una de las cuestiones que se habla permanentemente de derechos de la mujer y muchas veces ni siquiera los que somos o hemos sido operadores judiciales las tenemos perfectamente definidas. Hay muchísimas cuestiones, tenemos reconocimiento de derechos y tenemos una ley muy completa, ley nacional a la cual ha adherido también la provincia, pero tenemos falencias estructurales en la aplicación, en llevarlo a la práctica enormes desde el plano estatal y ni hablar en las relaciones interpersonales en todo lo que tiene que ver con el aspecto cultural y la forma en que se desarrollan las sociedades en donde lo vemos a esta cuestión de la cultura patriarcal, machista, discriminatoria prácticamente en todos los órdenes de la sociedad, sean desde el propio ámbito laboral familiar donde el trabajo de la mujer no es reconocido para nada hasta el famoso techo de cristal en donde hay las estructuras más elevadas del Estado salvo que una ley lo establezca como en los cupos femeninos que la igualación recién se logró en diciembre del año pasado, prácticamente a la mujer le cuesta muchísimo acceder a los puestos principales, digamos que hacen carreras hasta los niveles intermedios y desde allí para arriba se empieza a notar esa actitud patriarcal y machista que precisamente las relega de manera permanente. Tiene la impresión que hace falta más que una ley para que las mujeres puedan tener sus derechos. Sin ninguna duda. Es decir, lo que vamos a desarrollar hoy, ¿cuáles son los derechos? Porque, insisto en esto, la ley es imprescindible que sea conocida porque en la medida en que es conocida se van a empezar a plantear cuestiones para obtener los derechos. Hoy en día la pelea por los derechos pasa exclusivamente por aquellas cuestiones en las cuales resulta afectada la vida de la mujer. Pero no existe, digamos, una estructura, una organización que plantee o desarrolle todas aquellas cuestiones que el Estado le ha reconocido el derecho pero no le brinda la posibilidad de ejercerlo. Todo ese tipo de cuestiones es imprescindible. Conocer el derecho primero para poder obtener después la forma de hacerlo valer y lograr lo que todos estamos aspirando, que es una sociedad más justa, más equilibrada y más igualitaria. ¡Gracias!